Hola Juan Guaidó, dentro de la agenda que él tendrá en Colombia, está previsto que se reúna con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que llegará también al país. En las próximas horas vemos en las imágenes en este momento el saludo entre los dos mandatarios a su llegada a la casa de Nariño previo a que inicie esta reunión.